¿En qué podemos servirlo, compadre Alberto? ¿Qué ha pasado? Tengo, va a disculpar, compadre, tengo una urgencia. Mi esposa sufre un accidente hace una semana y media, en la cual ha ido al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? En la cual mi esposa tiene nueve costillas rotas, la clavícula, el brazo deshecho. ¿Qué ha pasado, compadre? Un accidente de tránsito, compadre. Ay, qué lástima. ¿Y? En la cual el Hospital Sagrado Corazón de Jesús es privado. Yo no sabía. ¿Ya? El día que pasa, son 5.000 bolivianos, quiero sacármelo de ahí a un hospital público. ¿Ya? Hasta el día jueves yo debía la suma de 37.948, hasta el día jueves. Comadres, compadres queridos, corazones de oro, si pueden ayudar al compadre, háganlo por favor. La esposa ha subido un accidente de tránsito y fíjense, ella ha entrado primero en terapia intensiva y luego en terapia intermedia. Me imagino que para usted sacarla de la clínica donde está llevada a una clínica pública, tiene que pagar primeramente... Me piden pagar los 37.000 que debo. El Hospital Sagrado Corazón me dijo, deposita y se lo puede llevar por alta solicitada. Y su responsabilidad me dijo, hermanos paseños, alteños, quisiera que me colaboren. Me ha tocado esta desgracia. Por favor, uno nunca está libre de tener esta desgracia. Lamentablemente me ha tocado a mí esta desgracia. Tengo dos hijos, en la cual no los estoy viendo. Vivo en el hospital durmiendo y dinero que no tengo para comprar medicamentos para mi esposa. Por ese motivo me lo quiero sacar al hospital, un hospital del Estado, para que el SUS por lo menos me ayude. En el Hospital Sagrado Corazón de Jesús ya no puedo, no tengo recursos. Muchas gracias. Bueno, compadre, repetiremos entonces. Por favor, llámenlo al 732-59282 o depositen en este número de cuenta que el Banco de Unión.